ahora si avisa cuando va a grabar ahora tenía que avisar bien dormida a pasar con el ticket todo dijeron esta bicha no se ha bañado que se vio a colocarse si se acuerda que antes yo era la pero ahora gracias a dios llegó tu hermana salvarte pasamos con el pasaporte ya va esperándolo usted porque no hayaba que decirle a la mujer entonces por eso estaba a un ladito ahí y yo decía dale es que no sé qué decir por dónde voy decía porque la brilla como no sabía tampoco a la gaby le preguntaba pero en ese momento todo marchaba bien va todo bien tranquilo de repente va pasamos al otro al otro sector donde le cobran el ticket a uno va y este a fue que julio se fijó de la fecha va porque no lo íbamos a regar y de repente aquí va dormimos quedaba como 15 minutos a ratito y confirmar eso en el cuarto como te va y encima de la de la de la pobre el carro de atrás bien chiquito y así la llevará a un viaje donde allá no podemos dormir en el avión como hiciera la gente pero yo me lo pensé que algún lo que decía y le mete el calcetín en la boca y empieza se me quitaba la gente se me ponía aquí en la y el estómago de la camila bueno veníamos ya bien tranquilo y de repente comenzamos a escuchar y la y la como se llama la catalella va a la que ahora me está mandando audio a la una si no lo dejo dormir y le digo yo porque estaba con la cat y estaba con la brisa y no me equivoco y le digo yo duerman cevichas que mañana van a andar con esa carota que a mi viejo la corrincona y si cambia con choco no me gusta pero hoy te ordena que te sigue nota al diablo y atrás y 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 yo no le decía si ella quería salir y le decía a la que ella y yo le iba a empujar la boca igual que la señora con la que me senté en el avión cuando venía vos dormiste en el... ¿se acuerda a la señora pelona? no me acuerdo es que como me tocó así aparte señora pelona y venía y venía y venía la par mía así y yo me quedé dormida y me iba recostando a ella y ella unciéndose para allá vieja pelona no pero es que nos hablaba y iba hablando así o sea que vos te le recostabas a ella yo pensé que ella hay mucha abusa por eso vieja pelona yo como he cogido no se que parte el hueso miren porque yo todavía le dije a mi se iba a pasar para ahí entonces yo le he hecho la pasase para acá prefirió irle hueliendo ahí a giro que venía porque he hecho como que niño tiernito le trae a la casa no está muy tocado y porque no te van a con la carta ley a la rata que se cambie 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 que se mueva que se mueva no que se mueva al revés que yo se pasa para acá ahí ahí me vas escondido a ver es que te lo siento la camilla de aquí no me mueve si va la heidi no me mueve si va la heidi no me mueve si le pone entre el chugar y la heidi es la heidi es la heidi que la heidi venga pa' acá a pepe tonto me debo yo también ah Hace va también la catalia que se cambie que la heidi venga pa' acá que se cambie si no ve que no ve que como también ya está llorando porque dice yo donde voy a quedar y cuando te voy a llevar que te dijo no le digo mi gordito que cambie aquí lo van a apapachar y ya ya me voy a ir mejor y y no lo podía abrir si es que yo me asuste cuando henry dijo esta bicha no abierto los ojos de cuando se trepó yo pensé que me había muerto lo pensé que me había muerto escuchaba la voz es que dice que no le dan los ojos y no despertaba como hace para despertarte en la mañana porque se hizo dura para despertar lo que pasa es que ya sabe como despierta yo no le digo a la madrugada que llegamos a la sed camila chugano ha venido le dije ya estaba allá abajo arreglándola y de verdad no ha venido pues saca el teléfono toda afligida a llamarle a irle a la compra dijo la camila dijo la camila puede que no venga el diablo dijo pero el sugar no lo dejo sí porque no vino el diablo y que iba a hacer al pobre jerry le fue mal viejo porque anoche estaba secreciando con la negrita que van a venir y yo venía viendo un video de la web me enseña un gran rango de ross y se me queda viendo con la canción y la canción porque sé que me espera algo mejor y yo la abrazo perdónenme porque le enseñó el video también de la moneda le queda sí no quiero demandar a la camila porque pique hola para pichuar me han dejado por esto por esto me han dejado para pichuar porque me gustan los unicornios y y a la puta